Enrique, ¿algunas de estas personas que acabamos de nombrar tienen algún tipo de chance de gobernar el país o no? Bueno, están gobernando, están gobernando. Otra cosa es que gobiernen con el voto y que gobiernen hacia el futuro, hacia el pasado, han gobernado, lógicamente. Los viajes no son buenos para eso. Yo tengo alguna experiencia en viajes presidenciales de varios gobiernos. Sí, no son buenos. Depende de los periodistas, ¿dónde van? ¿En este avión o en otro avión? No, en otro. Fueron en otro, ya llegaron. Bueno, entonces, los viajes, esos de esos aviones son engañones. Mucho truco, mucho cansancio, mucho agotamiento. ¿Mucho truco porque jugaron las cartas o mucho truco por jugarreta? No, bueno, la parte política del truco, ¿no es cierto? Ah, jugarreta, la opereta. Truco, quiero retruco. Entonces, envido, vale cuatro. Ese tipo de diálogo es el que se suscita en esas mesas. ¿Cuál es la figurita de la política? No creo que sea un lugar donde se va a resolver nada. Lo que se va a resolver tiene que ver muchísimo en cómo vaya lo de China. Porque lo de China tiene sentido, a lo que ha agregado Burguenio, con mucha carácter. Hay otros aspectos que se pueden agregar. Hay un complemento norteamericano. Hay, sobre todo, la reunión con los BRICS, la entrada al Banco de los BICS, la reunión con Dilma. Se puede hacer un paquete que le da sentido a estos 60 días que van hacia el 24 de junio, hasta las PASO. Parece que se está ganando tiempo y tiene mucho que ver con la reserva y con la idea de que estamos funcionando. Vamos a repasar nombres, a ver, número, lo que vos quieras. Candiato del favorito, parece, dentro del gobierno, es Guado. ¿Cómo está Guado? No, en las encuestas, pensemos que hace 72 horas hubo un hecho importante que era el discurso de Cristina Kirchner, que no agregó mucho, pero había muchísimas expectativas. Las encuestas buenas, las nacionales, se comenzaron a hacer después, o sea, hace 72 horas. Vamos a tener datos el viernes, todos los encuestadores. Sí. Y yo te voy a decir, yo te hago algunos datos a mitad de la muestra, que es lo que tengo hoy hace un ratito. A mí me parece que el único candidato con cierta fuerza allí es Kicillof por la gravitación que tiene en la provincia de Buenos Aires. A ver, dame estos seis, sacame a mí, dame estos seis, yo tengo Guado, Massa... Sergio Massa, Sergio Massa, porque sigue siendo el que tiene menos rechazo y el que tiene más cartas para funcionar a nivel nacional. Guado es un candidato del 16% en la máxima, ninguno de ellos llega a ser un candidato. ¿Ninguno de estos seis que están acá? Salvo Massa, salvo Massa, pero Massa con todas las condiciones que hemos hablado muchas veces, o sea, es el ministro de Economía, es incongruente el papel de un presidente populista, hablando a 180 grados y al mismo tiempo ejecutando una política muy severa de ajuste del gobierno para poder llegar... Claro, es muy difícil que diga, che, yo voy a cambiar cuando... ¿por qué no lo hace ahora, no? No, no, y además eso que es la objeción básica del que gobierna está el hecho de que lo que significa gobernar la economía unilateralmente, verticalmente, en países donde ya no se puede gobernar así. Si vos vas a Europa o Estados Unidos o a cualquiera de los 30 países donde va a ir el próximo presidente, no se va a encontrar con un ministro de Economía. Ese es un sueño de los cabalos, todavía queda Melconián, de Pablo hablan de eso. No existen los ministros de Economía todopoderosos. Mahatí, por ejemplo, en Malasia estuvo 20 años y cambiaron cuatro veces al rey los malayos. Eso ya no existe. Lo que vos te encontrás es con un grupo de gente joven, que son seis personas, que están con el presidente, que es un árbitro, y ahí está el ministro de Economía, el ministro de la Producción, el presidente del Banco Central, el ministro de Hacienda, el ministro de Ciencia y Tecnología, están todos. La mitad son mujeres y la mitad son hombres. Eso es una gobernanza económica moderna. O sea, nosotros estamos bastante... No, la idea de que va a venir un sarro y que va a haber un presidente que juega al tenis o que juega al golf y que deja hacer y que cree que son ministros que son mejores que él, como es el caso de Benem, eso no existe más. No, pues va a haber presidentes mínimos que recelan de los vicepresidentes y le tienen miedo a los gobernadores y, sobre todo, están colgados de ese empate social, político y económico que tiene el país. Bien, vamos con más fotos. O sea, de acá ninguno tiene fuerza. No, Massa puede ser el candidato. Ahora, Massa pide condiciones que son difíciles de ejecutar. Candidatura única. Es natural que el peronismo no tenga una candidatura única. Claro, ¿lo va a qué le va a decir? Por de pronto son tres fragmentos que están en el frente y después los exitosos, los que les va bien, son 24, 23 gobernadores que están cerrando cada uno su provincia con legislaturas propias, con inversiones. ¿Y dónde está el petróleo, el litio, el gas, la minería, el hidrogero? No, está en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires. ¿Está? ¿Dónde están los gobernadores? ¿Y acá? ¿La reta o Bullrich? Esto lleva en las encuestas que se están haciendo hasta ahora. Y en esta media encuesta que estuve llevando, Patricia Bullrich tiene una ventaja cada vez más importante sobre lo que es la reta. ¿Cómo? 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 Esa ventaja la logra en ser una figura más compleja. ¿Cómo, Enrique? Repetime. En la intención de votos, que es para el total de Juntos para el Cambio del 28%, la ventaja de aquellos de Juntos para el Cambio que se inclinan por Bullrich es más de 10 puntos por encima de la reta. La razón es que la reta está demasiado cerrada en la candidatura porteña. El tema Buenos Aires, el interior, que se subestimó en la guerra con la Corte, fue muy importante. Hoy Bullrich estuvo en Formosa. Bullrich no ha hecho eso. Bullrich está en una figura menos conocida. No presenta equipos de gobierno, no presenta ideas, no presenta nada que tenga que ver con gobierno. Pero resuena mejor en una serie de sectores que en realidad lo que buscan es un voto disruptivo, no a lo que hay. ¿Hay un discurso de época más cercano al de Bullrich y al de Milley que al de otros candidatos? Bullrich fue incorporada a la campaña. ¿Y a raíz de lo que pasó en España también o no? Bullrich fue incorporada a la campaña y revestida de toda la protección del equipo de Macri, precisamente para evitar la sutura, suturar la herida que iba hacia Milley. Milley en aquel momento tenía 4 o 5%, hoy pasó del 18% en abril al 22% hoy. Entonces eso no funcionó y Bullrich no funcionó como una especie de resguardo o protección frente al riesgo de Milley. El fenómeno liberal es muy fuerte. Repetime eso, poneme una foto de Milley, por favor. Se reunieron Bullrich y Macri el jueves, ¿no, Gonzalo? Empezaron a tejer acuerdos porque viene lo que te decía de los pisos y además... Pero estuvieron el jueves en Olivos. En Acasuso. Sí, en Acasuso. Sí, estuvieron reunidos. Sí, al mediodía tengo entendido que estuvieron. Sí, o sea, hubo una reunión a solas, no estuvo en la RETA. No, pero la RETA por su parte tuvo contactos toda la semana por los mismos temas que está teniendo... Es muy buena tu información, pero te voy a decir una cosa. Cuando se establezca el empate los días antes de la lista, una pluma en esa balanza mueve la balanza. Entonces no se puede dar el lujo, a este lo dejamos fuera y vamos nosotros. ¿Sabes por qué? Porque cualquiera puede... cualquier pluma, una media que pones en esa balanza y se mueve. Lo que se está queriendo asegurar Macri, que tiene que ver con la reunión que decía Esteban y que hablaba también anterior, es una cuestión más de, che, quiero seguir teniendo esta relevancia, esta gravitación que tengo todo el espectro del PRO, porque está notando que tanto Bullrich y en mayor medida la RETA muestran un poco de independencia. No, y está enojado con la RETA y no con Bullrich. Por la de la Ciudad de Buenos Aires. Está enojado con la RETA y no con Bullrich. El sistema de las PASO no solo ha destruido a los partidos, sino que también va a destruir a los que pretenden manejar los partidos. Hablo de Cristina, hablo de Alberto Fernández y hablo de Macri. ¿Por qué? Porque es una lógica... Enrique, Centrifuga, muy complicada. Permitirme una mirada mucho más abarcativa y puede ser errada también y quizás brutal. Está arruinando el país este sistema de gobernar y excede a este gobierno esta lógica. Dos meses, dos años de campaña permanente. Exactamente. Prohibido de dar ideas, prohibido proponer nada. Totalmente, es verdad. Prohibido establecer ningún matiz. Sí. ¿No es cierto? Discurso abstracto. Ahora, vos me decías que viniste en abril, la última vez que te entrevisté, ¿fue en abril? Fue al final de abril, sí. ¿Al final de abril? ¿Y mi ley medía cuánto? Me medía en aquel momento 18,7. ¿Y hoy cuánto mide? 22 y pico. O sea, sigue creciendo. El viernes te voy a decir cómo está, porque hoy te hablo de media muestra, me faltan muchos sectores, ciudades con urbanos que son importantes. ¿Y qué crees que...? Está muy baja la izquierda, por ejemplo, comparado con lo que teníamos en abril. Mirá vos. Lo que sí está un 22%, que te responde a todos los temas de las encuestas, o sea, que no son indecisos o gente escéptica, sabe de todo, menos al voto, porque lo que te contesta muy razonablemente es si no hay ningún candidato. Pero ¿por qué me preguntás? Yo en laboratorio no estoy, yo soy un ciudadano, estoy laburando. Pregúntame, cuando estén los candidatos te respondo. O sea, no es un voto indeciso, hay un 22% que es tan importante como el de Juntos para el Cambio, como el del Frente y como el de mi ley, que va a tomar una decisión. Y esa decisión la va a tomar, hoy si le preguntás, usted ha tomado su decisión, 42%, no ha tomado su decisión, 53,7%. No he tomado una decisión, ni la pienso tomar, hasta que no vea qué hacen los partidos con su candidatura. Ahora, Enrique, mi ley le puede sacar voto a Bullrich y perjudicarla en la interna, o al revés. O Bullrich le puede sacar voto a mi ley y dejarla fuera de la segunda vuelta, digo porque son lógicas análogas. Desde el 2001 para acá el país se estructuró en dos grandes coaliciones que lograban polarizar a todo el sistema y no había nada más que eso. Ese sistema se fue rompiendo, se fue pluralizando. Hoy es un sistema multipartidos, coaliciones multipartidos. Y en ese momento, el que se dividía perdía frente al que no se dividía. El que iba unido ganaba. Y eso le pasó al peronismo primero, después le pasó a Macri y después le pasó de nuevo al peronismo cuando se unieron. Ahora, ¿qué va a pasar si el no peronismo o el antiperonismo está dividido como está? Está dividido exactamente por dos. El peronismo tampoco está unido, pero tampoco está desunido del todo. Y al final se va a unir además. Vamos a ver, vamos a ver hasta qué punto gente que expresa lo que representa Scioli o los gobernadores, 23 provincias, se siente interpretada por lo que vaya a decir Cristina Kirchner o Máximo a las 12 menos cuarto del día 24 de junio. No les interesa, pero si pueden perderse, se van a unir todos. Bueno, eso es lo que manda, digamos, la intuición que tenemos, el saber convencional. Pero ojo que en toda América Latina, eso, para sorpresa de todos, no ocurrió. Y así se centrifugó el sistema en Chile, en Perú, en Colombia, en México o en Ecuador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!